Empecé pintando en la calle, al margen un poco de la legalidad, y ahora pues justo, digamos, quien juzgaba esa legalidad o no, pues muchas veces también me llaman para hacer proyectos y tal. Entonces, lo mío es de atrás y es un poco contradictorio todo. El hecho de dibujar en las calles hizo que estudiara Bellas Artes, y entonces Bellas Artes nutrió mi trabajo en la calle, y el de la calle, el del estudio. Mi percepción un poco es la misma, lo que pasa que sin límite es más abierta. O sea, siempre sigo mi camino y hago mi iconografía, mi arte, y ya está, por encima de todo. Desde que empecé a pintar en la calle en el año 97, siempre he tenido presente un poco a Montana, y hemos ido bastante de la mano creciendo, tanto ellos como yo. También la evolución técnica de este material ha ido mejorando muchísimo, incluso ahora hay los países al agua, ¿no? Después de casi 20 años pintando y de multitud de países recorridos, bueno, lo que me quedo es con la retroalimentación de culturas que tengo constantemente, que es lo que me motiva para crear, y sobre todo el pensar en mi obra y en nada más, ¿sabes? En crear mi camino personal y ser distinto al resto. Siempre he pintado para mí, o sea, siempre he hecho lo que he querido, o sea, siempre libertad, ante todo. ¡Gracias!